Cadena 30, la televisión más abierta. La situación jurídica del exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granea Melo, aún se encuentra a esta hora aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, pero el juez cuarto de distrito allá en Tabasco ha girado dos órdenes de aprehensión, esta vez por lavado de dinero y también por abuso al fisco. Estas órdenes de aprehensión ya fueron llegadas hasta el exgobernador de Tabasco, se han presentado autoridades de la Procuraduría General de la República esta mañana hasta el Hospital Ángeles del Pedregal para notificarle al exgobernador, mismo que aún continúa a esta hora aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Se ha reforzado la vigilancia por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, se ha reforzado toda esta vigilancia debido a estas dos nuevas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador. Hace escasos minutos observamos pasar aquí a su abogado, Eduardo Luengo Ocrin, ha llegado hasta el área coronaria donde se encuentra el exgobernador, en este momento están platicando, seguramente están trabajando sobre una nueva estrategia yuriria y estamos al pendiente de que salga en los próximos minutos Eduardo Luengo Ocrin, abogado del exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, que aún continúa en este hospital ubicado al sur del Distrito Federal de Yuriria. Lo que estas dos órdenes de aprehensión garantizan, mi querido Efraín Arguelles, es que aunque la estrategia previa del exgobernador y su abogado fuera retenerlo en el hospital durante los 30 días que duraba el arraigo solicitado por la Procuraduría Tabasqueña, pues ahora será la Procuraduría General de la República quien lo esté esperando en la puerta para llevarlo a cumplimentar estas dos órdenes de aprehensión. Yo aplaudo la decisión del procurador Jesús Murillo Carami, el presidente Enrique Peña Nieto, de no permitir que Andrés Granier salga del hospital para subirse un avión y regresarse a Miami, donde se encontraba hasta hace varias semanas. Mi querido Efraín Arguelles, eso es lo que se garantiza a partir de este momento con estas dos órdenes de aprehensión que se han girado por parte de la PGR. Efectivamente, Yuriria, es importante recordar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República para mantenerlo arraigado. Hoy lunes todo esto cambia, cambia en su totalidad. Ya son dos órdenes de aprehensión y están en espera que en los próximos minutos arribe un perito, arribe también un médico de la Procuraduría General de la República para certificar en qué estado se encuentra el exgobernador y de ser necesario y ya se encuentra en buenas condiciones. Va a ser trasladado precisamente de la capital hasta el estado de Tabasco. De momento lo podemos confirmar, aún continúa en el área coronaria de los Pintal Ángeles del Pedregal, aquí en la zona sur de la capital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.